Siendo realista, es muy difícil hablar ante una cámara sin tener delante un texto, sin tener un monólogo aprendido de memoria, sin tener un guión determinado. Lo único que voy a incorporar es una palabra. Voy a mirar al pasillo y de ahí sacaré una palabra. Agua El agua es una de las cosas más maravillosas. A mí me encanta la lluvia, me encanta la nieve, me encanta beber agua, me encanta sentirla cuando me ducho, el agua nos da la vida, como nos la da el aire, el oxígeno. Son bienes casi libres, sobre todo el aire, por ahora. Ahora, ¿qué podríamos hacer en esas situaciones en las que se encuentran muchísimas personas faltas de agua, que tienen que desplazarse muchos kilómetros para conseguir el agua? Es importante ser consciente de eso y no despilfarrarla. Es maravilloso poder nadar en el mar, poder nadar en una piscina, saltar al agua con esa libertad que nos está confiando en la que nos va a recibir, con los brazos abiertos, flotar, dejarte llevar, dejarte empujar, llegar al fondo de la piscina, llegar al fondo del mar, levantarte, sentir las burbujas, estirarte, hacer todo tipo de movimientos, jugando como si fueras un pez. En fin, me encanta el agua.